Incluso arrojaron piedras hacia donde se encontraba la comisión del gobierno. La democracia es el respeto a la voluntad de las mayorías. Felicito a la mesa de diálogo, a la casita Silvia Carrera y a los casitas tradicionales para decirlo de este convenio. La calle social se impone un solo camino, seguir trabajando unidos para tomar camino. Muchas gracias. Finalizada la firma, el mandatario exigió respeto a los manifestantes, quienes provocaron daños en el área y dejaron a cuatro policías heridos. Si es el presidente de la república de aquí se va a respetar, aquí los caciques van a salir. No, 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 tranquila, aquí estamos de una escuela. La escuela se respeta. Se le dijo claro, antes del presidente, que... Ya estamos. Ya estamos. Es que vamos con calma, vamos a establecer que el microseguridad hable con ustedes, todos se van a la edad. Pero ya están ahí. Acá no hay coste de luz. ¿Qué es eso? Están pidiendo luz para los pueblos y ustedes mismos tumbando. Eso no está bien, eso no es la que más está. Ustedes no representan a 300 mil nobles. El único pueblo no es un pueblo sano, un pueblo en paz. Ya va a respetar. A pesar que el gobierno logró firmar el acuerdo que busca beneficiar a la comarca, surge una interrogante. ¿Qué pasará con la seguridad jurídica? Luego de conocer que el proyecto hidroeléctrico será manejado por un tercero independiente a la empresa Genisa. Celaida Castillo, Telemetro, reporta.